El logro más grande para mí con Nice & Bella ha sido mi bono de auto que gané en el 2021 a sólo un año de haber iniciado mi negocio y haberle regalado ese auto a mi esposo. Eso a mí me dio una seguridad tan grande porque siempre he sido ama de casa y el poder tener ese logro, el saber que yo puedo aportar también algo a casa para mí ha sido lo maravilloso en esta historia que tengo con Nice & Bella. Mis estrategias de venta desde que yo inicié con Nice & Bella han sido las redes sociales, los videos en vivo. Eso es lo que a mí me ha llevado a tener lo que tengo el día de hoy, a formar un equipo, a tener grandes ventas por tan sólo una cámara, trabajar desde casa, hacer envíos. Yo no necesito salir a otro lado. Lo puedo trabajar desde la comodidad de mi casa, integrando mi familia como mi equipo porque son mi mayor apoyo para lograr todos los resultados que hemos estado teniendo. Los videos en vivo que yo realizo son en Facebook. Es un video en vivo donde yo muestro mis piezas, les muestro la calidad que tiene y a base de eso es que yo he crecido una gran cartera de clientes porque mis clientes están en todo Estados Unidos. Lo he logrado gracias al equipo que estoy formando porque eso es lo que a mí me llena y me motiva cada día a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir capacitándome para dar lo mejor de mí como líder. Cuando gané el premio en todo Estados Unidos por ventas no bajo, cuando le di la noticia a mi hija, a ver la felicidad en ella. Mi nombre es Brenda Reyes Oro Elite en Nice en Vela y con sólo lucir, mostrar, compartir y publicar estoy transformando mi vida y ayudando a otros a transformar la suya. Gracias. 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 Gracias.